Oye, 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 ¿a dónde vas viejo? Pues voy a una junta de trabajo aquí cerca, voy a tardar y voy a llegar algo noche, pero voy a junta Una junta viejo, pero si tú eres barrendero, no man Y por eso me vas a discriminar por ser barrendero, no puedo tener juntas, me están discriminando de mi trabajo No, hijos, así puedes, pero pues junta de barrendero, pues qué van a juntar para levantar más basura Además, ¿por qué te pones perfume? O sea, ¿qué? ¿Junta en dónde? Pues es junta importante, junta importante con los delegados ya más arriba Pero así vas a llegar a dormir Sí, voy a llegar a dormir, pero muy noche, no me esperes, no me esperes, ya me voy a viajar Oye, chido Che, moroso, siempre gira basura y ahora hasta huele a... ¿Qué dijiste? Bueno, viejo, ¿qué pasó? Ya son las seis de la mañana, ¿vas a llegar, sí o no? Es que se alargó la junta Pero de ombligos, cul... Ok, te vas a poner de este lado y tú, mi Rugen, te vas a poner de este otro lado Ok, hay que estarlo Oye, profe, ¿yo dónde voy a estar jugando? Porque siempre me ponen en el mismo recuadro Eh, sí, tú vas a estar ahí porque tú eres el portero, ¿ok? Como que todo el tiempo aquí nada más me tiene desde las siete de la mañana Ni desayuno, nada y nada más para que esté ahí con el balón haciéndole al tonto Mejor pongo una cubeta y voy a jugar Pokémon Go a ver cuáles hay aquí Bueno Tengo una nariz para respirar y dos ojitos para mirar Y dos orejas para escuchar y con mi boca...